Por más de 30 años, estas calles han permanecido descuidadas. En la colonia San Francisco de Santiago Texacuangos, en San Salvador, más de 50 familias han solicitado ayuda a las autoridades gubernamentales y no han sido escuchadas. Los habitantes, en su mayoría mujeres, decidieron tomar manos a la obra y reconstruirlas por su propia cuenta. Trabajan en horarios nocturnos y los domingos durante todo el día. Todo para el bienestar de la comunidad. Son varias las familias, los niños, tenemos personas descapacitadas también, las cuales se nos hace difícil, pues, y viendo que el país está progresando, pues nosotros también necesitamos de tener ese progreso. Las mismas personas, los vecinos, aquí nos compartimos el trabajo, los hombres, pues, trabajan en lo que es la calle, mujeres igual en el pasaje 9, y hay un comité de cocina que como mujeres nos hemos organizado para poder recaudar fondos, para poder comprar material. Ya viendo aquí el proyecto, pues, son 30 metros de muros de retención, son casi 200 metros, 290 metros de fraguado, y tenemos punetas, tenemos un tragante que estamos hablando que son como 200 metros de altura que hay, hay una cárcao ahí que está peligroso, hay como 5 o 6 familias. Pero como todos los materiales tienen un costo, ellos también se dedican a vender durante los fines de semana para recolectar dinero y poder obtener fondos para comprar lo necesario en la construcción de sus calles. Este es el grupo de mujeres de cocina, ¿verdad? Que hacemos frescos, comidas, los domingos, para recortar fondos. Trabajamos hasta las 12 de la noche y los domingos todo el día. Nosotros las mujeres no los abundan, no tenemos fuerza como los hombres, y hay pocos hombres, por esa razón no avanzamos, ¿verdad? Necesitamos más mano de obra y, bueno, lo más importante, lo económico, para buscar mozos. Llevan trabajando en este ritmo durante tres meses. La municipalidad asegura que no puede ejecutar el proyecto y solamente han colaborado con el traslado de materiales que la comunidad con fondos propios ha adquirido. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla.